Miren amigos, lo que me acabo de encontrar, un billetico, fíjense, dicen aquí en México que suerte tiene el que no se bañan y que no se bañan, no se crean si me bañé hoy, pero pues me encontré este tirado, pues está fuera de la casa de la señora Silvia a lo mejor se le cayó a ella, le voy a preguntar, pero si no pues, pues 100 pesitos, 5 dolaritos en Estados Unidos 5 dolaritos en dólares, valga la redundancia, y pues está bien, está bien, está bien, fíjense que ya nos fue bien por venir a alimentar a las perritas, nos ganamos 100 pesitos, como ven